Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Alberto Sanagustín y en este vídeo voy a hablar sobre la angioplastia coronaria con stent. ¿Angioplastia qué significa? Pues es una dilatación de un vaso sanguíneo. Esto puede ser intraoperatorio o percutáneo, es decir, utilizando una intervención a través de la piel. Las aplicaciones más frecuentes suelen ser para dilatar arterias coronarias. En este caso sería una angioplastia coronaria, que es lo que vamos a tratar aquí. Pero también pueden ser arterias de otras zonas del cuerpo, por ejemplo, renales, que serían angioplastias renales o de las extremidades o de otras partes del cuerpo. Después tenemos el término angioplastia trasluminal percutánea, que básicamente lo que significa que es el tipo de angioplastia que se hace introduciendo un catéter a través de la piel, en este caso, dentro de una arteria y es trasluminar en sentido que el catéter va por la luz del vaso sanguíneo, por el interior, hasta llegar al punto que está estenosado, es decir, estrechado. También le llaman angioplastia con balón porque cuando llega al punto que está estrechado o estenosado, lo que hará será ese balón se hincha bajo presión y controlado radiológicamente, de forma que se consigue que lo que normalmente es la causa de la estenosis o del estrechamiento, que será una placa de aterosclerosis, pues se va fragmentando porque la comprime contra la pared de la arteria y así se consigue que fluya la sangre. A esto se llama repermeabilizar la luz de la arteria. En este caso lo haríamos con una arteria o más arterias coronarias, que son las arterias que surgen de la raíz de la aorta y llevan la sangre, alimentan o nutren el músculo cardíaco. O sea que en este caso hablaríamos de angioplastia coronaria trasluminal percutánea o también conocida como ACTP, que serían sus siglas. Y hablamos de que se coloca un estén cuando, además del proceso del que hemos hablado, en el que se hincha este globo en el extremo del catéter, este está rodeado por una malla metálica, una endoprótesis, que al dilatar el balón se deja este muelle, el estén, que se adaptará a las paredes de la arteria y así se mantienen estas abiertas. Impide que se vuelvan a cerrar. Antes se realizaba solo con balón, sin colocar el estén, pero posteriormente se utilizó de forma prácticamente, en el 100% de los casos, la colocación del estén para evitar la re-estenosis, es decir, que la arteria se vuelva otra vez a estrechar. El estén se lo debemos a Julio Palmad, que es un doctor argentino especialista en radiología vascular, que es de La Plata, Argentina, y obtuvo la patente del estén expandible en el año 1988. O sea que este es un motivo para que los argentinos estén orgullosos. ¿En qué casos se realiza o está indicado el utilizar una angioplastia coronaria con implantación de estén? Pues normalmente en pacientes que tienen una obstrucción de las arterias coronarias, como he comentado antes, debido a placas de aterosclerosis, que están dándoles síntomas como dolores en el pecho o dificultad para respirar, anginas de pecho. Y otra situación puede ser durante un ataque al corazón, es decir, un infarto agudo de miocardio, y se utiliza para abrir rápidamente la arteria y que el daño que se ocasione sea mucho menor. Aquí habrá que tener en cuenta que no es para todo el mundo el realizar una angioplastia y todo dependerá de la situación clínica del paciente. Habrá casos en los que haya obstrucciones múltiples, situaciones más complicadas en las que el músculo cardíaco esté más debilitado, en los que quizá esté más indicado hacer una cirugía de bypass coronaria mejor que la angioplastia. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Pues con anestesia local se hace una pequeña incisión en la arteria radial que está en la muñeca o en la femoral que está a nivel de la ingle y se introduce un catéter. El catéter es un tubo pequeñito fino que se pasará a través de la arteria hasta llegar al corazón. Por esto le llaman cateterismo cardíaco porque se introduce un catéter que llega al corazón. Entonces cuando está en la raíz de las arterias coronarias se introduce una pequeña cantidad de contraste a través del catéter y así se pueden ver claramente a través de la radiología las arterias coronarias. El lado izquierdo, el lado derecho y se verá si hay alguna obstrucción. A esto se le llama angiografía coronaria o coronariografía. En el momento en el que se ha detectado una obstrucción o un estrechamiento o varios de las arterias coronarias lo que se hace es introducir el catéter que llevará en la punta un balón y cuando se llegue a nivel de la arteria obstruida se ensanchará. A veces puede ser que se desinfle el balón varias veces antes de que se retire para ir ensanchando la arteria un poco cada vez. Y esto lo pueden repetir con cada obstrucción que haya a nivel de las coronarias. Durante el proceso de hinchado del balón a veces se puede notar dolor torácico. En la mayoría de los casos, tal como hemos comentado antes, durante la angioplastia se coloca un stent en la arteria o arterias coronarias obstruidas durante el mismo proceso que hemos estado describiendo. Normalmente se coloca después de haber ensanchado con el balón la arteria. Y el stent es una malla que tiene como función hacer de armazón dentro de la arteria de forma que impida que se vuelva a estrechar después de la angioplastia. Como hemos dicho es como una prótesis que tiene una forma de malla metálica. Al acabar este procedimiento y retirar el balón y haber dejado el stent se vuelve a inyectar contraste, es decir, a realizar otra coronariografía para ver que las arterias han quedado anchas, que han quedado dilatadas. Al final de todo se retira el catéter y acaba el procedimiento. Una vez finalizado, el tratamiento que se pone normalmente será el ácido acetilsalicílico que será de por vida y normalmente el clopidrogel o similares que se pautarán normalmente durante un año. El objetivo que tiene esto es también disminuir que se vuelvan a formar placas de ateroma o coágulos en la zona del stent o en otras partes del corazón. Y por supuesto se insistirá en no fumar, no consumir tóxicos, hacer ejercicio físico y hacer una dieta equilibrada. En cuanto a los tipos de stent, o sea de estas mallas o endoprótesis que se utilizan, hay de varios tipos que se han utilizado durante el tiempo. Unos son los stents convencionales que eran de acero o cromo cobalto. Después los stents recubiertos de fármacos que se llaman stents farmacoactivos que la principal diferencia es que van liberando una dosis de fármaco que previene la re-stenosis, es decir, que se vuelve a estrechar la arteria, limita el crecimiento de tejido dentro de la arteria. Y después hay unos stents farmacoactivos bioabsorbibles que son similares a los que hemos comentado. Con la peculiaridad de que con el tiempo se reabsorbe parte o toda su estructura de forma que desaparecen completamente. La decisión de utilizar uno u otro dependerá de la valoración que haga el cardiólogo intervencionista, o sea, el hemodinamista que haga la intervención. ¿Cuánto tiempo hay que estar ingresado? Normalmente el alta se da en 24 o 48 horas, a no ser que la causa de la angioplastia y la colocación del stent haya sido un infarto agudo de miocardio. Es decir, dependerá una vez más de las circunstancias clínicas del paciente. ¿Tiene algún riesgo la angioplastia con stent? Normalmente suele funcionar bien y tiene menos riesgos que la cirugía por bypass que es mucho más agresiva. Aunque esto no quiere decir que no tenga sus riesgos. Los más frecuentes que se podrían encontrar es una re-stenosis, es decir, que se vuelva a estrechar otra vez la arteria en la que se ha aplicado la angioplastia. Pero esto normalmente se daba cuando la angioplastia se hacía sin el stent. Al introducir los stents metálicos esto se redujo mucho la posibilidad de re-stenosis y especialmente se redujo al introducir los stents liberadores de medicamento. Que aquí sí que se reduce mucho el riesgo. Si además se añaden los fármacos que se recomiendan como el ácido acetilsalicílico y el clopidrogel la posibilidad se reduce muchísimo. Otra posible complicación es que se forme algún trombo o algún coágulo de sangre dentro de donde está situado el stent y pueda causar un infarto, un ataque cardíaco, pero tal como he dicho antes, como se asocia el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel o similares, pues esto reduce mucho el riesgo. Y otra complicación puede ser una hemorragia, es decir, un sangrado en la zona del brazo o de la pierna por donde se introdujo el catéter. Pero normalmente es una complicación leve que solo deja un hematoma y sería muy raro que fuera algo grave. Complicaciones que serían ya mucho más extrañas pues serían el que hubiera arritmias que requieran una medicación, pero suele ser algo temporal, el que se haga un desgarro de una arteria coronaria durante el procedimiento y que se requiera una cirugía de bypass de urgencia. Como hemos comentado antes, podría ser también que hubiera un ataque cardíaco, un infarto durante la intervención. Y después también podría haber problemas renales debido al contraste que se utiliza para hacer la coronariografía, lo que normalmente eso se producirá en pacientes que ya tienen problemas renales previos. O sea, esto habrá que valorarlo antes de la intervención. ¿Cuáles son los resultados de la angioplastia coronaria con Sten? Pues normalmente son buenos resultados y si hay sintomatología como dolor en el pecho o dificultad respiratoria debido a una obstrucción coronaria, esta sintomatología tendría que mejorar mucho. Pero sigues siendo un enfermo cardíaco o cardiovascular y entonces es muy importante insistir en seguir hábitos de vida saludables y tomar la medicación necesaria que ya hemos comentado antes. Es importante dejar de fumar y de consumir tóxicos, el controlar la alimentación y mantener un peso equilibrado, el controlar el colesterol en la sangre, la hipertensión, el hacer ejercicio de forma habitual y, por supuesto, si tienes diabetes, pues el controlar los niveles de glucemia en la sangre y hacer el tratamiento recomendado. Y la ventaja principal es que con la angioplastia puedes evitarte la cirugía por bypass coronario que es más agresiva, que es mucho más intervencionista y mucho más invasivo. Y eso es todo. Si tienes algún comentario, alguna duda, puedes dejarlo en la parte de abajo del video. Y si no estás suscrito, recuerda suscribirte y compartirlo con personas que puedan estar interesadas en este tema. Muchas gracias.